¿Quién finalista del desafío 20 se le volteó a Caracol y entraría a la casa de los famosos de RCN? ¿De quién se trata? El anuncio generó revuelo en las redes sociales. Sin duda alguna el desafío de Caracol Televisión es uno de los realities más queridos de la pantalla colombiana. Distinción que no solo está respaldada por el rating, también por las 20 temporadas que acumula en su rodaje. Justamente uno de los cuatro finalistas de su última edición ha dado de que hablar luego de dar pistas de lo que sería su ingreso a uno de los programas concursos de la competencia, La Casa de los Famosos. El pasado 27 de septiembre se vivió una de las finales más emocionantes en la historia del desafío, ya que en la pista final de la ciudad de las cajas en Tavío, Cundinamarca, no solo estaban los dos superhumanos más destacados de El Desafío 20, Kevin y Darling, también dos de los que llegaron a la finalísima de la edición The Box, Sensei y Guajira. Precisamente Kelly Ríos, quien ayudó a Kevin a ganarse los 1.200 millones del programa, es quien ha hecho estallar las redes al publicar una historia en su perfil de Instagram donde acumula un millón de seguidores, ya que en una dinámica de preguntas y respuestas prendió la ilusión de quienes quieren que ella sea parte de La Casa de los Famosos Dos, formato que días atrás reveló el nombre de su host de Gero, Ornella Sierra. Una de las preguntas más intrigantes es quiénes serán los nuevos participantes de la segunda temporada de este reality de convivencia. Al igual que en la primera entrega, se planea una mezcla de actores de televisión, cantantes e influencers. Aunque la lista oficial de participantes aún no se ha revelado, se han mencionado varios nombres que podrían unirse al elenco. La pregunta concreta para Guajira fue, irías a La Casa de los Famosos, a la que Guaji, contestó, eh, sí pero, es que no te puedo contar more. O sea, estas expresiones que estaban acompañadas de dos emojis bastante comprometedores, serían la prueba de que ella hará parte de este concurso en algún momento y no necesariamente de participante. Esta no sería la primera vez que un ex-participante del desafío se fuera a trabajar con nuestra tele, más específicamente en La Casa de los Famosos Colombia, ya que en la primera temporada, ganaba por Karen Sevillán, hubo tres ex-concursantes, Marta Isabel Bolaños, Juan David Zapata y Pantera. Este formato llamado La Casa de los Famosos, abrirá votaciones el 4 de noviembre para que los televidentes escojan a algunos de los participantes. ¿Será que eligen a Guajira? Si así fuera, esta costeña se apunta a un logro más en su carrera en ascenso en las plataformas digitales. Estos rumores del interés de este concurso por ex-participantes del desafío no es nuevo, pues hace rato se rumora que otro personaje fichado sería Campanita. ¿Qué piensan ustedes? Estoy muy feliz. Nada, es como... Solo tienen que trabajar por sus sueños y ya. Que si se puede. Suscríbete a Noticias Bomba para que te conectes con lo último en tendencias y noticias del mundo del entretenimiento.